Con un homenaje evidente al gran maestro Chillanejo del Piano, el reconocido literato del Departamento de Artes y Letras de la Universidad del Bio Bio, Juan Gabriel Araya, recibió la medalla Claudio Arrao León 2013, premio que otorga la Municipalidad de Chillán. Es un orgullo poseer la medalla Claudio Arrao, porque Claudio Arrao es un intérprete que nos ha hecho famoso en el mundo, a los chilenos y a los chillanejos. Es un intérprete apasionado de la apasionata de Beethoven. La apasionata de Beethoven a mí me llega al corazón, porque yo la escuché, siendo un estudiante de la Universidad de Concepción, el año 58 escuché a Claudio Arrao. Ahora, el hecho de que a mí se me reconozca con la medalla Claudio Arrao es algo mágico, porque significa que ese año me uní a Claudio Arrao hasta el punto que hoy día ese vínculo terminó de amarrarse y de atarse. Este reconocimiento se entrega cada dos años a un personaje relevante para la cultura local. En el caso del docente, primó su carrera como escritor especialista en literatura chilena e hispanoamericana. El jurado determinó que tiene todas las condiciones en cuanto al legado que él ha dejado y que mantiene en toda su actividad. Y de verdad creo que él es un hombre de las letras, que ha inculcado también el fortalecimiento de la actividad, sobre todo también en la universidad, con jóvenes. El escritor de la Facultad de Educación y Humanidades aprovechó la instancia para agradecer a la UBB por haberlo postulado a este importante premio local. Según comentó, ha sido la institución la que le ha permitido desarrollarse en el área de la docencia, la investigación y la extensión cultural. Un incentivo también para las futuras generaciones. Nosotros tenemos muchos estudiantes que seguramente también pueden darnos algunas sorpresas importantes. Los vemos en algunas actividades institucionales en que ellos participan. En las distintas áreas culturales, musicales. Y yo creo que debemos preocuparnos también de buscar esos grandes talentos que se encuentran ocultos en nuestra institución y que muy pocos sabemos de ellos. Pero que existen, sí existen. Además de la medalla Claudia Raúl León, en la oportunidad se entregó el Premio Municipal de Arte 2013, que recayó en la categoría juvenil en el estudiante Vicente Covarrubias, de la Escuela Artística Claudia Raúl León. Y en adultos, el mérito fue para el connotado artista visual Julio Utreras Rojas.